Y no podemos ser gracias a ello, si bien es verdad y insisto una vez más, el que atraemos turistas y cuando los tenemos aquí a veces no sabemos, digamos, guardarlos para futuras ocasiones. Yo me aprecio, de verdad, como todos imagino, de tener un corazoncito y siempre he dicho que trabajo con personas, nunca con máquinas. Y para mí un turista es un amigo, para mí un turista es una persona, para mí el personal que trabaja conmigo es el que tiene que sentirse anímicamente envuelto en la simpatía, repito, amabilidad y ganas de que esta persona regrese y que cuando regrese al hotel te pida y fulanito de tal, ya no tiene trabajando usted aquí en el hotel, que tengas que decirle se ha jubilado ya, en fin. Pero que le recuerden simplemente por esto y créeme, con esto se ganan muchos enteros, mucho más, muchas veces con la simple y única arma que pueda ser la formación. No detestándola en absoluto, abogo que sí que hay que tener formación, pero a veces se nos han escapado turistas por el maltrato, entre comillas, que le haya podido dar el personal de X hoteles. Y eso es una realidad como un templo y eso hay que evitarlo, al revés, hay que conseguir, digamos, que se te enamore de ti como empleado que eres del hotel, para que realmente te mande una postal de su casa, que se acuerde de ti y que pida por tu familia si es necesario. Eso realmente crea vínculos y estos vínculos hacen que este tipo de turistas sea fidelización. Y en base a la fidelización, pues yo creo que en nuestra zona estamos desde el orden de un 35-38% de creyentes fieles. Si no, mucho peor nos andarían las cosas hoy en día, si no fuera por estos vínculos. Antonio, te responde, señor Martínez, a la segunda parte de tu intervención respecto a que no le concordaban las... Bien, no, pero es un tema, yo también quería decir sobre el tema del todo incluido, que el empresario, si tiene demanda para el todo incluido, lógicamente tendrá que ofrecerlo. Y es totalmente compatible con la oferta complementaria de la zona. Es decir, no tiene por qué ser incompatible lo que pasa. Y volvemos a lo mismo, y yo no hablo que la especialización y la diversificación sea lo único que debamos hacer, pero es algo más a todo lo que estamos diciendo, aparte del sol y playa, y con respecto a la oferta complementaria, esa especialización es la que puede competir, o por lo menos ser compatible con el todo incluido. Es decir, y los datos, pues son los datos que hay en el Inestour y en el INE, y bueno, los podemos ver ahí. Y en el INE de los parados que hay en los meses, donde, teóricamente, entre comillas, pues estamos haciendo más turistas. Nos quedan dos minutos prácticamente, que como decíamos al principio, seguro que iba a pasar muy rápido, ya se ha sido. Y deberíamos dedicar, hemos sido desde luego muy críticos constructivamente, como siempre intentamos en el programa, con el municipio, pero si tuviéramos que mirar al horizonte, hacia ese momento en el que se supone que tenemos que salir de la crisis y que de nuevo Calviar recupere el nivel de ocupación, de trabajo, en el que venía siendo habitual en los últimos años, si tuvieran que marcar desde los departamentos que ocupa cada uno de ustedes, la representatividad de sus empresas y de las zonas turísticas, ¿cuál sería la clave que debería volver a colocar Calviar en ese puesto de ventaja? Yo siempre los ayuntamientos, está muy bien que nos ayuden en el marketing y publicidad, está muy bien que se preocupen por el turismo, porque de ello vivimos todos, que duda cabe. Pero ya un ayuntamiento siempre ha sido muy crítico en exigirle lo que realmente son las funciones de un ayuntamiento, en que todo funcione bien, en que tengamos unos servicios públicos fantásticos, etcétera, etcétera. Todo lo que realmente conlleva la organización municipal, por decirlo de alguna forma. Yo creo que lo demás, yo creo que lo tenemos que hacer prácticamente todos los empresarios, juntamente con el gobierno Balear, etcétera, etcétera. Nos tenemos que involucrar todos más, que duda cabe. Pero al ayuntamiento, está muy bien que nos ayuden, y tenemos que exigirle que nos ayuden, porque al fin y al cabo nuestros impuestos también nos los cobran. Pero yo creo que es que también es muy importante... Los servicios municipales... Exactamente, yo esto es lo que le pediría al ayuntamiento, que lo que realmente el cliente espera encontrar en este municipio cuando venga, que esté bien, que tengamos unas playas fantásticas, que no tengamos problemas de autobuses, que no tengamos servicio público, que no tengamos problemas en cuanto a limpieza, iluminación, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ser muy críticos con el ayuntamiento. Por alusiones, señor Martínez, respondiendo a esto muy brevemente, ¿y cuál sería ese, desde su perspectiva, cuál sería ese punto que habría que conseguir? Bueno, los datos que comenta Luis de limpieza, servicios, transportes, etcétera, creo que funcionan muy bien y estoy totalmente de acuerdo en Luis que la crítica ha de estar ahí, porque la competencia del ayuntamiento llega donde llega. Y está claro que en los últimos años y tres o cuatro legislaturas, las competencias de los ayuntamientos han volado. Entonces, yo lo que pediría, hablando de Caldía, y para dar una solución definitiva y estructural, como decía, es la creación de este consorcio de rehabilitación de las zonas turísticas, que es un proyecto muy ambicioso, que es un proyecto nuevo, es decir, la playa de Palma lleva seis años y todavía no se ha ejecutado absolutamente nada. El ayuntamiento de Caldía tiene mucha ilusión y mucha ambición en que además todas las administraciones participen y luchemos todos para conseguir, digamos, lo mejor para la actividad turística, que es la base de nuestro municipio. Señor competencia, sí, bueno, para mí el tema que va a ver la estacionalidad, tenemos que trabajar todos y sobre todo el mundo empresarial, que ahora está recibiendo muchísimas ayudas y que nosotros no estamos a priori en contra de que sea así, pero sí que tiene que ser para favorecer el que haya más empleo durante más meses y sobre todo para que la foto fija que está viéndose en Caldía, que no se había visto hasta ahora y en los últimos años está viendo, Pagueras apagan las luces, Santa Ponsa ya hace tiempo que se apagaran y en Palamonio y Magaluz también. Las zonas claves del municipio tienen que tener mayor actividad porque eso genera riqueza y eso es bueno para todos, para los empresarios, para los trabajadores sin lugar a dudas, pero también para la administración local que puede tener más actividad económica. Y señor Aver, para terminar. Bueno, sería un cómputo, digamos, de todas las partes implicadas, desde el gobierno autonómico, consell, ayuntamiento, en la debida medida de que realmente apoyen todas las iniciativas que salgan de los sindicatos, de los hoteleros, y que realmente la promoción es un arma fundamental. Aparte de la promoción, diríamos luego hay que mantener precisamente bien y bonita nuestra isla, dando a los clientes la seguridad que esperan, la limpieza que esperan, el servicio que esperan en lo que es referente a los servicios de reventamiento, un transporte en condiciones, y que realmente hoy con los hoteles seamos suficientemente capaces de sentirles pues como amigos y que el personal les trate precisamente como esto, como amigos y como personas bienvenidas y con los que nos gustaría contar con ellos para próximos años. Yo creo que cada uno tiene su labor a desarrollar, creo que somos conscientes todos de lo que tenemos entre manos y lógicamente ganas no faltan de luchar para conseguir mejores cuotas que las que tenemos actualmente. Pues si tuviéramos que hacer un resumen de esta tertulia respecto a estas cuatro peticiones que se deberían hacer para volver a poner a Calviá en ese sitio, pues sería la creación de ese consorcio, el cumplimiento de los servicios municipales, que se resuelva el problema de la estacionalidad y en el caso de la colaboración, una buena colaboración público-privada, sería un poco el resumen. Así que esperamos que así sea y que podamos volver a contar con Calviá en esos puestos, en los primeros puestos. Muchas gracias señor Dardés, señor Copete, señor Martínez y señor Carrasco por su presencia esta noche aquí. A ustedes también, como siempre, muchas gracias por su atención al otro lado de las pantallas. Atención con la que esperamos contar de nuevo la próxima semana aquí como siempre en Hostel Tour Televisión, en Canal 4 todos los miércoles a las 10. Si mientras tanto quieren seguir informados de todo lo que ocurre en la actualidad turística pueden hacerlo a través de nuestra web hosteltour.com Hasta la semana que viene y muchas gracias.